¿Qué dice tu lengua de tu salud, Sahara? Más que suficiente, ya vimos todos tu lengua. Tu lengua tiene un borde blanco al centro y está partida. Pues no, no, o sea, tiene una rajadura al centro. Y precisamente, hablando de esa rajadura, te voy a decir qué es lo que significa cuando la lengua se encuentra, como tú la estás experimentando, que es una lengua partida. Y esa lengua partida nos habla de que Sahara está atravesando por un momento de estrés o diabetes. La lengua cuando se parte, ya sea al centro o a los lados, estás experimentando muchísimo estrés o diabetes. Y eso está generando una resistencia insulínica de tu parte. Entonces, tendrías que checarte, en este caso, con un endocrinólogo o con un bariatra para ver el control de esa resistencia insulínica. Y esa resistencia insulínica es lo que te va a impedir bajar de peso y es lo que hace que hasta la lechuga te engorde. Así es. Porque cada vez que tú comes, tu cerebro dispara insulina y que llega para equilibrar el cuerpo. Y entonces, esa insulina hace que lo que tú comas, así sea lo más saludable, se convierta en grasa. Es el famoso cortisol, ¿no? ¿También? No, el cortisol es el estrés. El estrés, que el cortisol lo que hace cuando estás bajo mucha presión o mucho estrés es que empieza a consumirse tu insulina y entonces se transforma todo en grasa. Sí. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, si usted tiene una raya al centro o unas rayas a los lados, como se muestra en la lengua que le estoy dando en este momento a conocer, que es la lengua partida, usted tiene estrés o diabetes. Y seguramente tiene sobrepeso. Y sobre todo en la parte del abdomen y los brazos. Bueno, vamos a ver qué más dice la lengua. ¿Qué más dice la lengua cuando tú estás, por ejemplo, en esta ocasión, que tienes tu lengua con una capa amarillenta? No sé si lo notaste. Y queremos deducir que te lavaste la boca en la mañana. Así es. Entonces, fíjate muy bien, porque la lengua con una capa amarilla lo que hace es que te habla de que tienes una mala digestión. Y mira cómo coincide esto de la mala digestión. En este caso, no porque estés comiendo cosas que te causen alergia, sino porque la insulina y el cortisol te están generando esta mala digestión. Y por más que uno se lava los dientes y se lava muy bien la lengua, esto revela cómo, cómo estás. Ahora, es mucho más efectivo cuando te levantas y te ves la lengua, sin haberte la lavado. Sí. Obviamente, te la lavaste la noche anterior, te la lavaste muy bien. Sí, pero ya pasaron horas. No importa, pero esto es un diagnóstico que tú vas a tener. Y entonces, ahí podemos ver cómo estas dos situaciones son las que te están pasando. Pero no son las únicas situaciones. Vamos a ver otra más. Además, hay lengua, hay lenguas que tienen algunas heridas, heridas en el entorno. Y aquí me estoy refiriendo a heridas en la lengua sin que te hayas mordido. Sino que de repente te salen como llagas. Y no me estoy refiriendo solamente a las mejillas, sino directamente en la lengua. Te salen como unas llagas. Esto es herpes. ¿Herpes bucal? Si eres de las personas que le salen fuego, fuegos en la lengua o fuegos en los labios, tú tienes herpes. Sin morderte. Sin morderte, claro. O por ejemplo, cuando tienes alguna nueva pieza dental que te está raspando, pues obviamente entonces no es lo mismo. Pero estas son pequeñas llagas o pequeños fuegos que te salen en la lengua. Son dolorosísimos y hay que tratarlos como es. Es un herpes. Ahora, no confunda usted porque le dices herpes a la gente y dices, pero si yo no me he metido con nadie sexualmente. No, 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 no. Existen muchos tipos de herpes y el herpes se presenta no necesariamente por una mala higiene, sino se presenta cuando hay demasiado calor interno y este calor nos habla de que haces muchos corajes. Así que, bueno, no te sientas como bicho raro y mejor atiéndete esta situación porque tu salud, tu lengua nos está diciendo muchas cosas de tu salud. Ahora veamos otra, otra más que pues también es muy, muy común. Y es cuando la lengua presenta una capa blanca. A diferencia de esa cara que tenía una capa amarilla, pues aquí tenemos una capa blanca. Esto nos habla de que hay infecciones en el cuerpo y no le hemos prestado atención. Ok. Puede ser desde una sinusitis, puede ser que traigas una infección en la garganta, puedes traer una infección en el estómago, puedes traer a lo mejor alguna uña con un hongo, que finalmente es una infección. Sí. Y el cuerpo lo está manifestando a través de tu lengua. Entonces es súper importante que revises tu lengua y tú digas, ay, pues nada más tiene esa capa blanca, es normal, está bien, así la tiene todo el mundo. Sí, es lo primero que uno piensa. Sí, lo normal es que tu lengua esté rosada. Ok. Rosadita, rosadita, con un color rosadito normal, como el de los bebés. Oh. Así. Y sobre todo los bebés que no tienen alergias ni nada con la leche. Sí. Los bebés que tienen, que lactan, fíjate, o sea, normalmente a un bebé pues no le metes pasta de dientes ni le lavas la lengua con un cepillo. No, no, no. Y sin embargo, cuando solamente está lactando la leche materna, no tiene nada más que esté consumiendo, no hay una fórmula, entonces el bebé no tiene problemas con su lengua, a menos que esté enfermo. Ok. Ahora te voy con otra lengua. Hay una lengua que se pone completamente roja. Ah. No te estoy hablando de rosada, te estoy hablando de que esté demasiado roja. Y esta lengua nos habla de deficiencia de vitaminas y minerales. Uy. O sea, aquí estamos hablando de una persona que puede llegar a tener complicaciones bastante serias, bastante serias de la deficiencia de vitaminas y minerales. Y cualquiera pensaría, no, pues es que mi lengua roja está bien, ¿no? Sí, o sea, es lo normal, te dicen. Sí, es lo normal, pero no, tan roja no es normal. Tan roja me refiero a que pareciera que acabas de comer una paleta de fresa. Ok. O que te chumpaste un raspado de fresa con frambuesa. Chispas. De esos bien artificiales. Bien naturales, ¿no? Porque los naturales no tendría por qué dejarte roja la lengua. Ok. Entonces, aguas, porque aquí estamos presentando una deficiencia de vitaminas y minerales. Yo sé que ahorita todo el mundo quiere salir corriendo a verse la lengua. Sí. Y, bueno, después, después tenemos aquí cuando la lengua presenta manchas, manchas rojas, que son pequeños círculos como rojos o, bueno, pueden ser círculos o pueden ser irregulares, pero son como pequeñas áreas de la lengua que están más rojas que otro. Como si te hubieras quemado, pero no es precisamente una herida. Nunca he visto eso, pero ajá. Sí, 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 son pequeñas manchas y es que son problemas del corazón serios. Ah, caray, eso sí ya está grave. Fíjate, tú puedes pedirle a cualquier persona que tenga problemas del corazón, que sepas que la están tratando por problemas del corazón, y se dice que salen más pequeñas áreas rojizas en la lengua. Ojo, no es completa la lengua roja, sino son áreas nada más rojas. Esto quiere decir que están a punto de sufrir un colapso o un infarto. Ay, eso sí es. Se han hecho serios estudios de personas que estaban con la presión arterial alta y que estaban monitoreados de tener presión arterial alta o que fueron a salas de emergencia y que estaban sintiendo fuertes dolores. Y estas personas traían ciertas zonas rojizas. No es que saques la lengua y se vea, aquí hay una zona roja, no, o sea, tienes que fijarte muy bien. Y estas zonas rojizas nos hablan de problemas del corazón, ¿ok? Ok. ¿Hasta ahí vas clara? Sí. Bueno, y luego tenemos el último de estos casos, si no estoy mal, que es cuando tenemos manchas negras. Así como tú tienes una mancha amarilla, hay gente que tiene manchas blancas, o sea, una capa blancuzca, hay personas que presentan como manchas negras, la lengua se les empieza a poner como negra, y esto es anemia perniciosa o leucemia. Es apenas perceptible, claro, aquí te lo puse un poco más fuerte, en los casos más ya declarados de leucemia, pues vas a ver la lengua que se va poniendo con puntos negros. Ok. Pero en el caso cuando empieza la anemia, son ligeros tonos cafés. Pero de todas maneras es como... Son oscuras, son manchitas oscuras que están en la lengua. Mira qué importante es eso. Yo le sugiero que el día de hoy se meta en el internet y observe imágenes de lenguas. Diferentes situaciones de la lengua, porque primero tómate una foto de tu propia lengua. Ok. Y aquí hay que ser muy objetivo, porque hay gente que tiene problemas con la lengua y luego dice, no, mi lengua está normal. Tienes dudas de si está normal, lávate muy bien los dientes, lávate muy bien la lengua, ráspate la lengua con una cuchara y observa cómo queda tu lengua. Y ahí vas a poder observar, porque, por ejemplo, la capa amarilla es muy difícil de quitar. La blanca también. O sea, y bueno, todo lo que hemos visto está intenso. ¿Qué te pareció? Muy interesante. La verdad es que sí sería una buena idea de checar cómo está nuestra lengua. De verdad que nunca me imaginé que a través de esto pudieras, pues, tener una idea de cómo está tu salud en general. La medicina china es increíble porque te muestra muchas aristas que normalmente no verías.